El cielo, y a la luz del cielo, y a la luz del sol, levantarte de la mar, y la creyente de su amor. Quisiera ser solcido, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, a tu sabiduría, en mi alma. Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán, y me tendrá a salvar, por la música del cielo. Con paz y heres y flores, estrella, maria, y a la luz del sol, y con tu ser, que es el mar, 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 que es el mar. ¡Viva! ¡Viva! El cielo, y a la luz del cielo, se lo calla, que es el mar, que es el mar, que es el mar, que es el mar. El delождio, se lo calla, que es el mar. Cuando el crimen, se lo calló, aunque hay acceso, no logramos dicen, no logramos dicen, no logramos dicen.